Gente de mi tierra, gente de mi pueblo, gente de trabajo en la comuna de Cabrero, trabaja el obrero del día a la noche, en su jornada abandonando una canción. Hoy en Gente de mi Tierra nos trasladaremos al sector de la colonia junto al equipo del Prodesal 3, en donde conocerás todo sobre el apasionante trabajo y esfuerzo de nuestro emprendedor en materia bovina. Ahí nos espera Don Justo Sánchez, te invito a ponerte cómodo y disfrutar de otro capítulo de Gente de mi Tierra. Nos encontramos en el sector La Colonia, en la parcela La Araucaria, en donde conoceremos la historia de un agricultor de la zona. En nuestro cuarto capítulo, junto a nuestros amigos del Prodesal, veremos la trazabilidad animal y todos los proyectos que se ha adjudicado Don Justo Sánchez. ¡Veamos! Ahí se está. Hola. Hola. Don Justo. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Gusto de saludarlo. Igual, igual a ustedes. Aquí venimos con el equipo de producción para conocer su historia, su campo y ver todo lo que vamos a hacer hoy día en su parcela. El campo va a servir ustedes. Vamos entonces, esto es Gente de la Tierra. Luego del cálido recibimiento de Don Justo Sánchez, te invito a que conozcas su historia desde sus inicios. Hace como 10 años, desde que empecé con animales y todas esas cosas. ¿Cómo comenzó? Esta parcela me la compré yo hace como 20 años. Y ahí empecé así de a poco a tener... La parcela, compré con cuatro animalitos. La parcela la compré con cuatro animales. Venía. Y ahí empecé a tener animalitos, así. Seguí creciendo con animales. Llego hasta 17, lo más que he tenido. ¿Esto viene de una vocación desde niño? ¿El dedicarse a este tipo de trabajo? No tanto, después que... Sí, me gustaba el campo. Yo nací en el campo. Y me gustaba de que... De que me casé. Empezamos con la señora que queríamos tener una parcela y lo sacrificamos hasta la que la tuvimos. Por la gracia de Dios. Con mucha oferta. ¿A qué hora comienza el día de Don Justo Sánchez? ¿Y si nos puede hacer un recorrido de todas las actividades que tiene que realizar con su ganado? Yo ahora yo me levanto como a las ocho, ocho y media. No, a las nueve veces cuando estoy medio regalón. Y ahí empiezo a... Primero le doy comida a las gallinas. Después a los vacunos, animales. Comen los animales. Terminan de comer. Lo he hecho afuera. Le limpio los comederos. Es la rutina de todo el día. Y lo cambio de potrero, decía. Ahí lo voy cambiando de potrero. En el día lo he hecho más allá. En la tarde lo he hecho para allá. Y ahí le doy la comida. Y ahí lo he ido a buscar para allá. Ahora conoceremos algunas de sus experiencias. Y lo relevante que ha sido ser usuario del Planesal. Junto a los proyectos adjudicados en el tiempo. Cuando recién llegué, me robaron una vaquilla y dos chanchos. Gallinas, ¿para qué decir? A lo largo del tiempo, diez años ya. ¿Diez años? Sí, es que empecé con... ¿Cuándo aparece el Planesal? ¿Cuándo se hace usuario del Planesal? ¿Como cuatro años? Cinco años. Cinco años. ¿La mitad de su carrera la ha llevado junto al Planesal? Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia? Buena, de Provesal muy buena. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? El primero fue la alambrada, el cerco. Y después me vino el galpón. Y después la... ¿El prado? El prado, la pradera. Y después acá la manga. ¿La famosa manga? Esa manga. Esa es la más nueva que tengo. ¿Aparte de la asesoría clínica? Exactamente, no, aquí los niños se comportan muy bien. Sin lugar a dudas, para dedicarse a este rubro deben haber factores gratificantes y también es fundamental el apoyo de su familia. Para mí es casi un relajo estar bien con los animales porque ahí yo no me preocupo de otra cosa más que en mi campo. Ojalá no, de aquí no me moviera. A Cabrero se me hace difícil y no me gusta ir a Cabrero. Porque portar en el campo. Aparte del trabajo que realiza con las vacas, con cisteriche, hace queso. En la temporada cuando me paren, pero así para la casa nada de venta. ¿Como para consumo personal? Consumo personal. ¿Qué opina su señora de su oficio? Me dice que ¿para qué trabajo tanto? Ella me dice ¿para qué? Me da no sé qué, ¿cómo andas con las carretillas acá andando? Y si no hago nada, le digo ¿también te molestaría? Sí, también es cierto. ¿Tení los dos solitos acá? Sí, con los dos. ¿Hijos? Hijo, cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro. Háleme su hijo. Háleme su hijo. Ya, el mayor es Enrique Sánchez. Él tiene una firma empresa de vehículos que transporta gente. La empresa se llama Vía Terra, en Cabrero. Tengo uno que es camionero. Y tengo otro que es ingeniero y trabaja aquí en Rapti, en Chillán. Y uno que trabaja en la municipalidad es Pedro y el Carlos. Enrique, Marcelo, Carlos y Pedro. ¿Y qué opinan de que usted dedique un tanto tiempo a sus animales? No, le gusta. Le gusta mucho. El campo, ellos. Todos los... Para las fiestecitas del 18 aquí los juntamos todos los fines de semana casi. Ha llegado el momento en que Don Justo nos brinde un mensaje de motivación para todos aquellos emprendedores que ven nuestro programa. Es bueno, bueno. Da mucha ayuda. Sin progresar yo no... Yo creo que no... No tendría animales. Ni lo que tengo. Después de haber conocido parte del testimonio de Don Justo y en medio del recorrido por su predio, hicimos un break junto al equipo de producción para cosechar algunos camarones. No me gusta mucho comerlo, pero me gusta sacar. Ahí está. Ahí está Salen aquí, salen harto ¿Salió? No era nada No era, era barro Uno de los proyectos adjudicados a Don Justo por el PRODESAL es la Pradera y Cierre Perimetral Vemos de que se adjudicó un proyecto PRODESAL, cuéntenos Sí, me dieron ahí, me lo adjudiqué, con la ayuda fueron de un millón Más los cercos fueron 300 mil pesos Ya, o sea, esto le incluyó el Cierre Perimetral Exacto ¿La semilla? La semilla ¿Qué tipo de semilla se plantó acá? Le eché avena, payica y pastuca Esto le permite a usted abaratar los costos para la alimentación de su ganado, ¿verdad? Exacto, exactamente, para eso ¿Para cuánto ganado le alcanza este...? Yo aquí saqué, el primer corte me dio 290 Y el segundo me dio 170 180 El segundo me dio 2 cortes en el año ¿2 cortes? 2 cortes Es hora de conocer su galpón, cantidad de inversión y su utilidad en el día a día Este es el galpón que después de la empatada fue el galpón Esto aquí me dieron 700 mil pesos para progresar me dieron la ayuda ¿Cuál es la función que cumple este galpón? Este, ya, el fardo se hace afuera en el... corta la máquina ya La máquina da unos días para que se seque y todas esas cosas Después de que lo corte la máquina hay que dejar unos días Para que se seque Y si no se seca bien, está mal el tiempo, se da vuelta Hasta que esté bien seco y ahí viene la enfardadora y enfarda el pasto Así, como está enfardado el pasto ¿Al no secarse bien qué riesgo se porra? Se humedece y los animales se ponen dios en el pasto y no lo comen Así que tiene que estar bien seco Y si viene también se calienta y se puede hacer todo un incendio Otro proyecto ganado a través del Progresal es la manga La cual es utilizada para realizar procedimientos a sus animales Ahora los invito a ver la manga Que también me gané este... El último proyecto que me ha ganado Adelante no Esta, manga y corral, todo Aquí fueron... Este proyecto salió como... con trabajo, obra de mano Como 900 mil pesos En Coman, con todo Todo incluido Todo incluido Para colocar inyecciones Para colocar inyecciones Si un animal está enfermo aquí, se le arraiza, todas esas cosas De parasitarse De parasitarse Y colocar la barreta ahora que van a colgar también Cuando hay que marcar animales Todas esas cosas Bueno... Y una vaca mañosa que no se puede sacar leche, se mete aquí también hasta que se amansa ¡Ay! Y la señora... Y la señora también la venía Jajaja 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 Ya que los vamos a ver después en más detallados Cada código Corresponde a cada predio Tiene un código especial Cada... Cada número Se ingresa en el sistema digital que tiene el SAC Y... Sale obviamente con el... con el RUP de este predio Con el nombre que es Don Justo Sánchez Y todo el historial del animal, la fecha de nacimiento, la raza Hasta cuando llega algún... algún plantel a venderse O si se vende entre... entre agricultores también Ellos... el SAC tiene todo el registro De cuando... de cuando se pone en el arete, de donde viene y hacia donde va Aquí claro, va a sentir un poco de dolor De repente se queda trabada la pistola ¿Ese arete se puede sacar? Sí... Sí, se puede sacar Y por eso van... Va un... un crotal en una oreja Que lo ideal... Eh... Que... que se explicaba la otra vez La gente del SAC Que el... El crotal que tiene... El cubo... Vaya en la oreja izquierda ¿Ya? Y el... y el electrónico Porque este es electrónico En la oreja derecha ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es el electrónico... Este es el electrónico redondito ¿Cierto? Son los mismos Solamente que este... Este le lee... Se lo lee como un código de barra Si una persona cerró un animal... Y le saca eso... Claro, ahí dificulta todo el proceso Pero en caso de que se encuentre cargado en un camión a mitad de camino Y no se lo hayan sacado O se encuentre algún crotal dentro de un predio O se arrastre con el sistema que hay ¿Cierto? A los señores del SAC... Inmediatamente les va a arrojar... Cuál fue el último predio que tuvo este animal Cuando se lleva a la feria... ¿Es como normativa que tiene que tener ese código para poder venderlo? Todos... Ahora... Ahora es obligatorio... El año pasado... Hubo una marcha blanca... Y ahora ya tomó fuerza... Desde agosto del año pasado... Desde agosto del año pasado... Ternero o ternera que naciera... Tenía que tener... Tenía que tener el dispositivo electrónico... Porque antes no eran electrónicos... Iban dos tabletas en cada oreja nomás... Pero no era electrónico... ¿Ya? Ahora... Ternero que nace... Eh... Postura de... De dio electrónico... Perfecto... Procedamos... ¿Pongámosle esta actividad ahí? Esta es la montaje... Esta es la montaje... Ahora Manuel... Nos mostrará... In situ... Que es una mocheta... Y como se procede a inmovilizar a un animal... Explíqueme... En qué consiste esto... Y cómo se llama... Y para qué es... Bueno... Esta es una mocheta de fierro... De fierro dulce... Que se ocupa... Como inmovilizador... Para los animales... Para todo este tipo de manejo... Para vacunaciones... Cuando hay animales muy lobos... ¿Cierto? Eh... Mañosos... Que estén... Que se estén pateando... Estén... Subiéndose encima de otro... Que comúnmente va a ser la manga... Se le pone la mocheta... ¿Cierto? Se pone en altura... Lo inmoviliza usted... Como... Como quiera... Se le puede producir mucho dolor... Eh... No tanto... Porque son redondas... Claro... Lo inmoviliza... Porque hay una parte muy sensible del animal... Ahí en la nariz... Ah... Es como puntita... Que al momento de... De chuparle a la vaca... Se va... Le va a provecir una molestia... Y no lo va a hacer... Entonces ahora le vamos a hacer una aplicación... De calcio... Cierto... Y un golpe vitamínico... Y un extracto hepático... Hematón B12... Y... Y Caldisper... Que es calcio... Ya... Para ayudarla a la... A la calcificación... Y a la fijación... Del... Del calcio de los huesos... Que eso es lo que... Lo que busca el... Soy el hematón B12... En gente de mi tierra... Podrás presenciar... Cómo se inyectan los animales... Y cuál es su importancia... Aplicándole calcio... Golpe vitamínico... Y otros medicamentos... Bueno... La que vamos a poner ahora... Es el... El calcio cierto... Vía... Intramuscular... Ya... Intramuscular profunda... Que se pone siempre... Generalmente donde hay carne... Ya... Donde hay carne blanda... Puede ser en esta parte... Que la prefieren algunos... Los cuadriles... Pero... Lo ideal... Es ponerle aquí justo... Justo donde parten los dos músculos... Ya... Donde tiene todo blando... Entonces ahí tiene menos nervios... Si yo la puedo pinchar mal... Puedo... Dejarla con una pata tiesa... Una o dos semanas... Le puedo mover un músculo... Y... Y esa no es la idea... Y siempre aplicarlo... Aplicarlo lentamente... Para que se vaya... Si el animal no está poniendo... Ninguna resistencia... Aplicarlo... Lentamente... ¿No? Entonces... Este es de 20 ml... El otro es de 10 ml... El hematón B12... Entonces... Ese se lo aplicamos... Al otro lado... Bien... Bien... Más tiesa... Me aseguro bien... Despacito... Este es un poco más espeso... Y son 10 ml... Ahora... ¿Aquí se nos viene... Don Manuel? Bueno... Ahora ya terminamos con esto... Y... Vamos a finalizar... El... Todo el proceso de formularios... Que hay que llenar... ¿Cierto? Desde cuando se inscribe un campo... Y entre medio viene la postura de Dios... ¿Cierto? La actualización de datos... Y los formularios también... Para mover los animales... Entre... Entre... Entre ferias... De predio a predio... Eso lo vamos a llenar... En unas hojitas ahora... Para finalizar el proceso... Bueno... Don Manuel nos ha preparado... Una ilustración muy didáctica... Así que... Acompáñenos... Para que aprendamos... Entonces... Estos son los formularios... Que hay que llenar para el saco... Claro... Estos son los formularios... Que habíamos hablado... ¿Cierto? Después de la postura de... De los Dios... Viene... Estos están más grandes... Solamente... Son un... Que... Que son los formularios... Originales... Yo se lo hice un poquito más grande... Aquí con el colega... Para... Para explicarlo mejor... Claro... Entonces... Este es el primer formulario... De cuando partió el tema... De la trazabilidad... ¿Cierto? ¿Cierto? Y como requisito... Que es el formulario... De inscripción... De establecimiento... Donde salen todos los datos... Del... Todos los datos del predio... ¿Cierto? El nombre... Las coordenadas... El RUP... Que es el rol único pecuario... Que tiene solamente este campo... Los antecedentes del propietario... De qué tipo se trata... Si es predio... Centro de deporte... También vienen... Los rubros... ¿Cierto? Que en este caso... Corresponde a carne... Los datos del titular... Y en el caso... Que hubiera un mandatario... Junto con este... Junto con este... Se declaran a la vez... Los animales... Como dice acá... Formulario de declaración de existencia... El mismo RUP... Que se le asignó... Los nombres del responsable... La categoría... Si son vacas... Cierto... Vaquillas... Novillos... Si son... Ovinos... Caballos... Caballos... Caprinos... Abejas... Porcinos... Y así... Varias especies más... Ya... Y finalmente... Cuando yo ya quiero vender... Mis animales... O quiero cambiarlos de... De predio... Que es el formulario obligatorio... Esto es como el salvoconducto... Este es el que reemplaza... La antigua guía de libre tránsito... Ya... Entonces carabinero... Este formulario se entrega... El autorizado... La persona... El dueño de los animales... O si es que hubiera un tercero... Ya... Entonces va el nombre acá... Cuando yo lo quiero llevar... El nombre... El RUP... Cierto... El RUP del establecimiento de origen... Que no sea el RUP asignado a este campo... El nombre... Y el RUP de destino... Entonces yo acá le puedo poner... Y el nombre... Supongamos un ejemplo... Feria... Car-Bullne... En este caso... Donde se comercializa la mayor parte... Van los datos del chofer... Lo que le explicaba antes... Cierto... Porque igual es difícil... Pillar un animal robado... Pero si usted lo encuentra... En un camión transportado... Cierto... Aquí esta persona... Se va a llevar gran parte del... Al chofer... Ya... Y aquí los números de los animales... Que yo llevo... Y nuevamente los vivo... En nuestro primer segmento... De Gente de mi Tierra... Estuvimos en el predio... De Don Justo Sánchez... Donde aprendimos... A instalar aretes... Y aplicar los medicamentos... A su ganado... De lo rural... Nos trasladaremos... Hasta lo urbano... Para... Disfrutar de la tecnología... Y la vanguardia... De Hotel San Martín... Te invito... En este capítulo... Nos encontramos... En calle Río Claro 720... Para poder conocer... Todas las bondades... Y beneficios... Que tiene... Hospedarse... En Hotel San Martín... En donde nos espera... Andrea González... Administradora del local... Para que podamos conocer... Todas sus bondades... Y por supuesto... Los beneficios... Que es hospedarse... En este lugar... Andrea... Hola... Buenas... ¿Cómo estás? Adelante... Pase... Bueno... Aquí vinimos a conocer... Las bondades de Hotel San Martín... Para que nos cuentes todo... Para el televidente... Que está en su casa... Para los que quieran ser... Hospedados... Acá en este gran hotel... Andrea... Administradora del local... Nos va a dar a conocer... Toda su historia... Sí... Porque efectivamente... Estamos en Hotel San Martín... Un hotel... Que ya lleva... Como menos... Un poquito más... De dos años y medio... Funcionando para la comunidad... Y... Tenemos... Diez habitaciones disponibles... Entre ellas... Tenemos... Habitaciones doble... Single... Y también contamos... Con una habitación... Con jacuzzi... Para las parejas... Que vengan a celebrar... No sé... Aniversario... O cualquier fecha importante... ¿Pasemos a verla? Pasemos a verla... Lo invito para acá... Bastante cómoda... Sí... Muy cómoda... Y con vista... Hacia... Hacia... Río Claro... Sí... Bueno... Aquí hay un balconcito... Donde... Ustedes pueden ver... También... Cuenta con... Servicio TV Cable... Y... El jacuzzi... Que también está ahí... Disponible... Para las... Las personas... Que se queden... En nuestra habitación... Suite... Este es el famoso jacuzzi... Sí... Aquí... Eh... Bueno... El jacuzzi... Funciona... Acá... Está el... El tema del agua... ¿Cierto? La persona... Lo... Lo... Lo va ahí... Eh... ¿Cierto? Ahí... Y esto funciona... Con el botón ahí... Entonces... Para que... El tema... Vaya funcionando... Con las burbujitas... Y... Con un pequeño masaje... Para que sea más agradable... El... El... La habitación... ¿Esto también tiene... Hidromasaje? Sí... Porque... Tú... Si tú te das cuenta... Acá... El momento que... El jacuzzi... Se llena... Entonces... Con estas... Estas... Cositas... El... El... El agua va como... Eh... Produciendo un masaje ahí... Bueno... Recordarle a nuestro hotel evidente... Que... Todas las habitaciones... Cuentan con ducha... Con hidromasaje... Sí... Efectivamente... Todas las... Las habitaciones... En excepción esta... Que tiene jacuzzi... Y las otras... Tienen toda una cabina... Con... Con un hidromasaje... Para... Una mejor estadía... Y... Ahora vamos a ir a recorrer... Ah... Bueno... También presentarles que... Cada... Cada habitación... Tiene... Su respectivo closet... Para poder guardar... Y su caja de seguridad... Esto es sumamente importante... Para... Si quieren guardar... Efectivo... Alguna joya... Lo pueden hacer también... Cuenta con caja de seguridad... Sí... Efectivamente... Perfecto... Vamos entonces a conocer... Las otras habitaciones... Vamos a conocer... Las otras habitaciones... Acá tenemos otro tipo... De habitación... Que este sería... Una habitación... Matrimonial... Ya... Pero es un poco más... Pequeño el lugar... Más rucido... Claro... Pero es bien con vista... Un tremendo ventanal... Para poder descansar... La verdad es que se hace... Bastante cómodo... Eh... Alocarse acá... En Hotel San Martín... Sí... Eh... Bueno... Nuestros clientes... Siempre nos han dicho... Que es un lugar acogedor... Se sienten como en casa... Y también le gusta... La tranquilidad... Porque nosotros... Acá... Este lugar se caracteriza... Porque no hay mucho ruido... Eh... Entonces la persona... Puede descansar bien... Y hacer las cosas... Su trabajo... No sé... Cualquier cosa... Sentirse como en casa... Entonces... Esta última habitación... Viene siendo... Distinto... En forma... De la... De la estructura... Sí... Efectivamente... Tenemos... Como le contaba... Tres tipos de habitaciones... Y esta en particular... Es una habitación doble... Que tiene dos camas... Cierto... De plaza y media... Eh... Un baño privado... Como todas las demás... Pero esta... Es bien solicitada... Para... Cuando se vienen a quedar... Eh... Compañeros de trabajo... Cierto... Se quedan dos personas... Acá... En esta habitación... Eh... Todas las habitaciones... Incluyen en su valor... Y también... Desayuno... Para recordar... Tenemos servicio de desayuno... Y... 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 Acá... Les muestro también... Que consiste con un... Un baño... Cierto... Con... Pásate por acá... A ver... Vamos a ver... También... Esto... Trae hidromasaje... Bueno... Aquí están... Si la cámara puede enfocar... Estos son la... El hidromasaje... Que cada baño... De Usted San Martín... Cuenta con este tipo de ducha... A modo de poder... Amaginar un poco el estrés... Después del trabajo... Después de una larga... Jornada laboral... Tomarse una ducha acá... Con este hidromasaje... La verdad es que... Es espectacular... ¿Cuánto tiempo llevas... En el Hotel San Martín? Bueno... Acá trabajando en Hotel San Martín... Llevo... Casi... Bueno... Un poco más de dos años... Y... Aquí estamos trabajando... Para... Para las dependencias... De Hotel San Martín... Cuéntanos... Las principales características... De este hermoso lugar... Bueno... Un lugar donde la gente viene... Cierto... Se siente como en casa... Un lugar tranquilo... Acogedor... Donde lo hacemos sentir bien... Los atendemos bien... Para que así puedan volver... Vamos a tomar... Este exquisito desayuno... Que consiste... En jugo natural... Cereales... Yogurt... Queso... Mantequilla... Mermelada... Jamón... Pancito de molde... Té... Sí... Pues aquí estamos... Efectivamente... Con este rico desayuno... El que... Se les da... A cada pasajero... Cuando se quedan... En nuestro hotel... Se les atiende... De la mejor forma... Por qué preferir... Hotel San Martín... Bueno... Ustedes... Como... Se ha podido dar cuenta... Es un lugar bonito... Es agradable... Es agradable... Acogedor... Eh... Creo que los precios... Están... Eh... Accesible... Para la gente... No... No porque vean un lugar lujoso... A decir... Eh... No... Un lugar caro... No... No me voy a ir a quedar... Nunca ahí... La gente de repente... No pregunta... Eh... De repente... No sé... Llamarnos... Y preguntar los valores... Porque así... No digan que es un lugar caro... Si que prefieran... Hotel San Martín de Cabrero... En el capítulo de hoy... De Gente de mi Tierra... Estuvimos en el sector La Colonia... Junto a Don Justo Sánchez... Quien nos mostró... Toda la gran variedad... De ganado que tiene... Y todos sus tratamientos... De lo rural... A lo moderno... Y urbano... Hoy... Acá... En Río Claro 720... Hemos conocido las bondades... Y tecnología... Que ofrece este acogedor lugar... Para todos los turistas... Y residentes... Esto es... Gente de mi Tierra... Gente de mi Tierra... Gente de mi Pueblo... Gente de trabajo... En la Comuna de Cabrero... Trabaja el obrero... Del día a la noche... Y en su jornada... Abandonando una canción... Y en su jornada... Y en su jornada... De Dolores Oplículos... De Valera... De Jesús... Gente de mi tierra, gente de mi pueblo, gente de trabajo en la comuna de Cabrero